En este video te mostraré una guía completa paso a paso sobre cómo postularte para ser conductor de entrega de Walmart. Entonces, si esto es algo que quieres poder hacer, entonces este video será perfecto para ti. Entonces, lo que va a hacer en primer lugar es simplemente ir a su teléfono móvil o a su computadora y luego buscará el conductor de entrega de Walmart, como puede ver, y ahora debería acceder a esta página aquí. Entonces, lo que va a hacer ahora en esta página es hacer clic donde dice Controlador de Chispa, ya que puede ver este aquí en Walmart y ahora deberíamos ser llevados a esta página de aquí, lo cual es perfecto. Como puede ver, gane según sus propios términos, compre, entregue y gane con la aplicación Spark Travel. Entonces, lo primero que harás también es obtener la aplicación, por supuesto, para que lo sepas. Como puede ver, gane y obtenga ganancias comprando o entregando en la plataforma Spark Travel como quiera y cuando quiera, y puede ser su propio jefe eligiendo sus tiempos básicamente en Spark, como puede ver, lo cual es bastante impresionante en mi opinión. Entonces, como puede ver, la elegibilidad en este momento debe ser mayor de 18 años y estar autorizado para realizar servicios como contratista independiente en los Estados Unidos proporcione un comprobante de seguro de automóvil válido, por lo que esto es algo que usted también desea poder tener. Y el paso número 3 tiene una licencia de conducir válida y vigente a su nombre emitida por el Estado en los Estados Unidos, como puede ver. Y el paso final es que probablemente realizarán una investigación de antecedentes, como puede ver, que se puede realizar incluyendo registros de vehículos motorizados y verificaciones de antecedentes penales, como puede ver. Entonces, este de aquí también podría ser algo que debes comprender, que en realidad podrían realizar una verificación de antecedentes sobre ti y ahora, cuando hayas hecho todo aquí y sientas que esto es todo lo que aquí podrás aprobar bien. Entonces simplemente haremos clic aquí donde dice Registrarse. Así que haga clic en Registrarse aquí y luego debería ser llevado a esta página aquí, así que aquí ahora podrá escribir su código postal como puede ver y simplemente escriba su código postal y aquí estará. Después de eso, puede seleccionar su ubicación como puede ver, por ejemplo, esta de aquí. Después de haber hecho todo esto, puede hacer clic en Continuar aquí como puede ver y luego el siguiente paso será que usted proporcione todos sus detalles, básicamente su nombre completo, su nombre y apellido y luego también algún tipo de prueba de que en realidad es usted quien está solicitando este trabajo. Por lo tanto, habrá un par de pasos a seguir antes de que puedas presentar tu solicitud, por supuesto, y como hablamos antes y como te mostré.